Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. El Papa Francisco asegura que Dios no existe y que en el Vaticano hay pruebas que demuestran su inexistencia. El Papa Francisco tiene una teoría asegurando que en realidad el verdadero Dios es el propio ser humano, el que creó el universo. Según el Papa Francisco, el humano dividió su conciencia en dos partes, una como fuente creadora de todo lo existente y en otra puso su conciencia sobre múltiples avatares que vendrían siendo los 8 mil millones de seres humanos. El Papa explica que Dios puso su conciencia en estos cuerpos materiales que seríamos nosotros mismos para tener una experiencia material, para ser físicos. Cuando Dios aceptó esta condición, supo que esta decisión tendría muchas consecuencias, como tragedias, guerras y la crueldad. Y aquí es donde se explica por qué nosotros somos hijos de Dios, porque nuestro cuerpo material es el hijo del Padre, en donde habita el ser divino y espiritual al que todos llamamos como Dios. Cuando Jesús dijo que la carne es débil se refería por medio de una parábola a que nuestro cerebro material no nos permite darnos cuenta de que en realidad nosotros somos Dios, pues somos dioses atrapados a voluntad en cuerpos de animales. Nuestra conciencia divina ha perdido el conocimiento de cómo salir de nuestros cuerpos, pero el Papa Francisco asegura que en los últimos tiempos, cuando pasa una catástrofe en el planeta y el mundo se ha destruido, la conciencia se liberará por medio de un error en la naturaleza, desprendiéndose del cuerpo y yendo al más allá del universo, donde la conciencia suprema retomará su lugar, poder y control. Además de todo esto el Papa Francisco también hace una revelación impresionante, y es que supuestamente el diablo sería una persona que al igual que todos nosotros también es un Dios, pero que este individuo no quiere que la conciencia divina escape del cuerpo de los humanos, ya que este hombre al que llamamos diablo disfruta más lo terrenal que lo espiritual y por eso nos tiene aquí esclavizados con cosas negativas y sin importancia.